Muy buenas noches y bienvenidos a la tertulia. Comenzamos a hablar de muchos temas de actualidad con nuestros tertulianos. ¿Quién nos acompaña esta noche? Pues lo van a ver a continuación. En primer lugar, damos la bienvenida a Olvano Revilla. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Laura. Muchas gracias. Estaban hablando de fútbol antes de comenzar la tertulia. ¿De qué equipo eres? De la Leti, de la Leti, que estamos muy mal este año en Champions. Vamos, fatal, fatal. Estamos, en fin, sufriendo. Y decían que Concha Lobejón, que también nos acompaña esta noche. Buenas noches y bienvenida. Buenas noches. Era del Barça, pero no es así. Que no, que no. Yo no soy niña. Del Villarramiel, has dicho. Del Villarramiel, el club de fútbol. No sé si existe siquiera. Pero bueno, si no existe... No me gusta el fútbol. Lo siento, pero no me gusta. No me ha gustado jamás. Quizá jugarlo alguna vez, lo de solteros contra casados, no. Pero haciendo el bobo, sí. El resto es un deporte que nunca me ha traído. Y mira que me gustan los deportes. Me gusta el balón. El mano, el baloncesto, el tenis. Pero incluso el patinaje, el patinaje artístico. Qué bonito. Pero el fútbol me parecía tan tonto y tan lento. Sí, nunca te llamó la atención. No, y ahora con todo el negocio que mueven, menos. Menos todavía. Menos. A quien tampoco le gusta el fútbol, yo creo, no lo sé, San Jesús. Por las noches. Buenas noches. Me tiré yo durante muchos años hasta retransmiciando partidos de fútbol. Porque mi nieta ahora, que es más crítica, dice, pero de verdad, abuelo, que tú retransmiciabas partidos de fútbol. Dice, pues sí, tú tampoco entiendes tanto de fútbol. Con lo cual, bueno, no te digo nada. Sí, y además tengo una anécdota, la cuento porque es una anécdota que me dejó tipi-tieso. El otro día, vamos, hace ya unas semanas, jugó el Barça con el Atlético. Y total, mi nieta y mi hija son del Atlético. Entre otras cosas, porque mi hija cobra del Atlético, para que nos vamos a engañar. Pero mi nieto no, es del Barça. Y cuando iban a ir al partido, dos días antes, dijo, mami, yo no voy al partido. Dice, ¿por qué? Dice, pero no has visto lo que está pasando, nos van a pegar. Aquello, por primera vez, me di cuenta, lo que pueden ser los chiquitos, seis años, lo que pueden ser los chiquitos en ese mundo que parece que no se enteran. Cómo ellos han interpretado también. Cómo llega la interpretación y tal. Al final fue, y además fue con su camiseta de Barça, porque claro, otra cosa, mi hija le decía, vamos a ver, primero, no te va a pasar nada. Segundo, vamos a un sitio donde estamos todos los atléticos juntos. Y yo digo, que nada de nada. Y tratar que, pero a mí aquello de que dicen, no has visto qué es lo que está pasando. Dicen, nos van a pegar. Y yo digo, madre mía, lo que estas cosas. Pero no pasa, no hay que dar una anécdota. Felizmente, felizmente, pero es una anécdota. Arrancamos, vamos con los temas más destacados, a continuación con nuestro sumario. Alrededor de 200 personas se manifestaron el sábado en Guardo. Exigen a la Consejería de Sanidad una unidad móvil para esta comarca del norte palentino. Recuerdan que actualmente solo hay dos para toda la provincia. También han pedido a la Junta que amplíe el horario del servicio de rayos y han reiterado la necesidad de un centro de alta resolución para sus vecinos. Tienen razón los del norte, que tienen que tener las mismas asistencias que los de aquí, de la capital. Hay que hacer el hospital en Guardo o en Aguilar. Y si no, unos buenos transportes a Valencia. 29 años, casado, padre de tres hijos y conductor de Uber. Así es el presunto terrorista que sembró el pánico en el sur de Manhattan, en plena celebración de Halloween. Había llegado a Estados Unidos hace siete años, donde se radicalizó. Según fuentes oficiales, llevaba meses preparando el ataque y siguió exactamente las instrucciones del Estado Islámico. Hay que luchar contra ellos y hacerles frente, no nos queda otra. El mundo yo no sé dónde vamos a llegar a parar, vaya, porque no lo sé, no lo comprendo. Esta clase de cosas no tienen por qué pasar. Pasan precisamente porque creemos que la política, la justicia que tenemos y todo es buena, creemos nosotros, pero ellos tienen su manera de pensar. Hay que respetarlas hasta cierto punto. En ese caso no las respeto. Hay que darles cera, como yo digo, y en fin, que sea lo que Dios quiera luego. La forma de pasar el duelo está cambiando. Internet brinda un nuevo espacio en el que recordar a nuestros seres queridos que ya no están o de compartir condolencias. En la era digital hemos encontrado hasta una red social para los fallecidos. Bueno, pues yo lo veo bien. Lo que sean las nuevas tecnologías para cualquier cosa, a mí me parece bien. El que lo quiera usar, que lo use. Y el que no, pues no. Penso que la espiritualidad en este momento ha pasado en un segundo plano. Entonces la gente tendría que retomar un poco la visita al cementerio. Porque despedirse por Internet, supongo que eso entiendes, ¿no? O sea, hablar a los seres queridos por Internet no tiene mucho sentido, ¿no? Comenzamos con una de las noticias más destacadas y más comentadas. Los miembros del gobierno catalán cesados para los que la jueza Lamela decretó prisión incondicional por los delitos de rebelión, sedición y malversación han pasado ya su primera noche en la cárcel. Mientras tanto, no hay aún una decisión judicial sobre Puigdemont y los exconsejeros que están con Chalobejón con él allí en Bruselas. Yo la verdad es que, bueno, no sé por dónde empezar. Sobre este tema de Bruselas, yo creo que lo han valorado muy sensatamente desde su perspectiva. Vamos, no sé por qué, o a lo mejor sí lo sé, pero no lo sé, por qué se han ido a Bruselas. Esto está muy estudiado. Yo me imagino que pensarán que es una estrategia para que Europa diga algo, a pesar de que ya está diciendo que no está de acuerdo. Veremos a ver qué pasa. Yo entiendo que los nacionalistas, yo no soy nacionalista ni soy independentista, yo abogo por la eliminación de las fronteras. Creo que debemos de ser, hoy más que nunca, ciudadanos y ciudadanas del mundo. No creo que ninguna bandera merezca la sangre derramada de ningún ciudadano, pero sí que entiendo que los nacionalismos tienen intereses espurios. Aparte de la propia identidad, que es así que te puede conmover. Tú formas parte de un territorio, tienes unas señas de identidad y te vinculas a una tradición, a unas formas de ver el mundo, a unas formas de cantar, incluso de comer, y eso me parece legítimo. Pero de ahí a que cualquier individuo, cualquier persona que no esté en esa perspectiva sea mi enemiga, pues me parece un poco terrible. Ahora, los nacionalismos sirven. Sirven sobre todo, como digo, para los intereses de algunas personas que se benefician de ello. Cuando Artún más llega al poder, legítimamente elegido, lógicamente, empieza a hablar del nacionalismo catalán de una manera muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Y de paso elimina el que salga a la ciudadanía, que salga a la palestra, los recortes que hay en sanidad, los recortes que hay en educación, la precariedad laboral y la situación terrible que vive la ciudadanía catalana en ese momento. Qué bien, ¿no? Qué fácil tapar eso. Ahora volvemos otra vez a vivir esta situación tan crítica, me imagino que esto habrá salido ya en más ocasiones, y de paso que estamos con el 155 ahí, desde que desayunamos hasta que nos acostamos, medio viviendo el miedo, qué va a pasar, etcétera, etcétera. Ahora se hace el tratado Z con la colaboración de Estados Unidos de Europa con Canadá, el libre mercado, ¿no?, que va a llevar implícita una serie de cosas terribles, como puede ser la falta de control en los alimentos que nos lleguen, por ejemplo, o la precariedad laboral. De eso ya no hemos hablado, porque teníamos el tema de Cataluña adelante, ¿no? Las declaraciones de la fiscal sobre el tema del caso Gürtel tampoco salen, porque es que tenemos el tema de Cataluña que es que es muy serio y es terrible, ¿no? Y así sucesivamente. Luego hay un libro antiguo de Naomi Klein, canadiense, por cierto, que se titula La doctrina del shock. El libre mercado campa a sus anchas, vivimos en él. Esta mujer escribe este libro hace mucho tiempo, pero todo lo que cuenta ya es real. Por ejemplo, un elemento motor para que la ciudadanía suma lo que le pasa es el miedo. Qué casualidad, cuántos elementos hacen que vivamos en el terror y en el miedo. El individualismo, por ejemplo, también considera al resto enemigos. Los nacionalismos, el tema de las identidades como bien manejadas desde la política, pueden convertirse en un elemento para el control de la población. El tema, por supuesto, del libre mercado, que dice, no, no, la libertad del mercado es la que nos hace poderosos. ¿Nos hace poderosos a quién? Al 1% de la población, mientras el resto vive en la miseria. Como tenemos miedo y tenemos un montón de enemigos, hay que invertir en seguridad, que pasa por ejército, más ejército, más armas y más control. Y la ciudadanía lo asume. El nacionalismo está también en esa carta de naturaleza política internacional. Yo invito a la ciudadanía a que lea la doctrina del shock y que también seamos más críticos. O sea, no podemos conformarnos con las cosas de una manera sin reflexión. A mí me preocupa, me preocupa mucho todo este tema. Hombre, no estoy de acuerdo con lo que ha pasado en Cataluña, pero los conflictos se solucionan con democracia. Tenían que haberse solucionado antes, porque ha habido tiempo para hacerlo, pero no ha habido ganas ni interés. Venía muy bien este tema en la agenda de actualidad. Escuchemos a Urbano y después a Ángel Luis, adelante. Tampoco sé por dónde empezar, porque yo también creo que se tenía que haber solucionado antes, pero yo creo que 30 años antes. Seguramente. Me parece que ha habido mucha dejadez por parte de todos. ¿Ha sido exagerado decretar esa presión incondicional? No, vamos a ver. He dicho un no muy tajante. Los autos de los jueces, yo sí creo en la división de poderes, entonces no los discuto. Yo me he leído el auto, a mí me parece que está fundamentado. La juez con su independencia, por supuesto, decide las medidas cautelares, porque es una medida cautelar lo que ha decidido, no se ha juzgado a nadie todavía. Y las medidas cautelares son para lo que son, son para proteger el proceso, es decir, para que al final se llegue a una solución. En principio, y no en principio, quiero decir, en el caso del gobierno de Cataluña y de otra gente en Cataluña, está claro que durante mucho tiempo y con publicidad han estado cometiendo un delito o varios. Lo que dice el auto de la juez y lo que dice la imputación, en principio, es que parece que hay varios delitos, porque eso es lo que se dice al principio, no se juzga, eso se hace después, pero está claro que el Estado, de alguna manera, tiene que defenderse contra alguien que quiere dividir una parte del Estado. Eso es normal, eso es, a ver, al final siempre hay un juez, en un Estado democrático de derecho al final siempre hay un juez, afortunadamente. Entonces, cuando se les juzgue, se verá hasta qué punto eso es verdad o no, pero todo parece indicar que algo hay, por lo menos, está claro para la mayoría de la gente, aunque no tengan muchas nociones jurídicas. Y el auto de la juez, pues es un auto de un juez, el Supremo ha decidido una cosa y la audiencia ha decidido otra, los dos dentro de su independencia, el uno ha dejado un plazo para que preparen la defensa los miembros del Parlamento y el otro ha decidido aplicar unas medidas cautelares. A mí me parecen bien los dos, quiero decir, no creo que debamos discutir eso a la ligera porque es muy difícil. Y desde luego, lo que está claro, a mí también me parecen terribles los nacionalismos. Yo también soy, siempre he dicho, no sé, de muy jovencito ya, a lo mejor no sabía lo que quería decir, que somos ciudadanos del mundo, que a veces tiene que haber menos fronteras y lo que sí que tendríamos que hacer es mejorar la situación, la vida de todos. Todos los que nos dedicamos al servicio público, que hay muchísima gente, que en realidad todo el mundo, si hacemos un poquito por los demás, tanto en nuestro trabajo como en nuestro tiempo libre, yo creo que mejorar la situación de la gente, sobre todo de los más precarios, pero de todos, irían las cosas mejor. Y los nacionalismos son lo contrario a eso, son la distinción, pero de lo malo. Yo me dedico muchos años a la música tradicional y como no sé las diferencias que hay entre Castilla y León y Cataluña, por ejemplo, en música, que no son tantas como la gente se cree, no son tantas. La música tradicional tampoco tiene fronteras. Es decir, estamos inventándonos unas cosas, pero además las hacemos para separarnos. Yo creo que esas diferencias, por ejemplo, el idioma, a mí el catalán me encanta y todos los días escucho catalán y entiendo catalán, no creo que nos tenga que dividir, nos tiene que unirnos, nos puede hacer que entendamos ciertas cosas, claro, claro. Y hay riqueza, riqueza cultural. Bueno, yo toda mi vida he procurado ser tolerante. Ahora, últimamente, Dios mío, no sé si es la edad o el ruido, porque esto es un ruido ensordecedor, el que al final te envuelve con este tema, me estoy haciendo bastante menos tolerante de lo que era. Y eso me preocupa. Me preocupa a nivel personal, es decir, porque yo creo que la tolerancia, es decir, con algunas de las cualidades que aquí se han dicho, pues es bueno. Es decir, es una de las partes buenas. Pero últimamente me estoy haciendo bastante tolerante. Y solo miro una cosa, no aprendemos nada. La primera guerra mundial la hacemos con los nacionalismos. Porque eso es así, es decir, después de haber zunchado Europa y haberla cosido, o por lo menos haberlo intentado, han vuelto los nacionalismos, y de qué manera, ojo. Es decir, que es que no tenemos percepción de lo que ha sucedido hace tan pocos años, es verdad que un poco más lejos de aquí, pero los Balcanes y todo eso, es que no hemos aprendido nada. Es decir, los nacionalismos son buenos. Bueno, pues tendrían que ser buenos, ¿por qué? Pues porque salen en defensa de sus regiones, de sus espíritus. No hace falta meterse con nadie para defender tu región. Exactamente. Pero es que además yo creo que los nacionalismos se manipulan desde arriba. Claro, claro. Entonces a la gente como a los que le pones la bandera roja y a la ponen. Y yo voy a lo que ahora, en estos momentos, el tema de Cataluña nos sirve de capa para cubrirlo todo. Lo ha hecho tú al principio. Nos estamos preocupando, incluso los medios de comunicación están preocupados, o por lo menos de discernir, en que no puede ser que un telediario dure 45 minutos y 40 los dediquemos a estos dos, cinco minutos, a lo que antes era el caso, que ahora es matándonos. Hay que ver televisión local. Es decir, bien, eso es una buena... Pero fíjate, estamos en televisión local y estamos hablando de Cataluña. Pero bueno, porque es la actualidad de nuestro territorio. Pero es así. Entonces yo es que estoy, insisto, yo estoy muy en contra de los nacionalismos, cosas que no lo he estado. Yo he sido una persona que me ha encantado Barcelona, que he viajado muchísimo a Barcelona, que pasé durante muchos años, mis veranos, los pasaba con mi tío en Barcelona. Y a mí Barcelona era una ciudad que me encantaba. Entonces no estaba tan abierta al Mediterráneo, porque eso fue después cuando hicieron el muelle de la fusta y todo aquello, que aquello era, bueno... Cuando las Olimpiadas. Terrible, y las Olimpiadas le cambiaron. Y yo me felicité con ellos en que qué bonito era Barcelona. Y sigue siendo precioso. Y qué espíritu, y sobre todo hay una cuestión, qué espíritu abierto al Mediterráneo tuvieron siempre. Hay un dato que yo, cuando acabo, que era claro, y además lo contaba. Mientras nosotros andábamos aquí cuidando las ovejas y cuidando la lana, ellos la manufacturaban para venderla a Europa. Es decir, esa es la demostración clara. Muchas veces que me dicen, digo, esa es una demostración clara de su espíritu, que eso nadie le puede negar. No, yo insisto, de los desastres también crece el neoliberalismo. Y estos desastres le vienen bien al poder. A quien ostenta el poder con mayúsculas. Pues sí, sí. Lean, por favor, la doctrina del shock de Naomi Klein. Que tomen nota los telespectadores para que puedan leer este libro que les recomienda Concha. Vamos a hablar de otro tema que también preocupa muchísimo en todo el mundo. Una vez más, pues ha vuelto a ocurrir. 29 años, casado, padre de tres hijos y conductor de Uber. Ese es el perfil del presunto terrorista que sembraba el pánico al sur de Manhattan en plena celebración de Halloween. Originario de Uzbekistán, había llegado a Estados Unidos hace siete años, donde se radicalizó, según fuentes oficiales, llevaba meses preparando el ataque y siguió exactamente las instrucciones del Estado Islámico. Es la imagen del conductor asesino minutos después del ataque. Su furgoneta acaba de chocar con un autobús e intenta huir corriendo entre los coches. Pero no lo consigue. Un policía logra reducirlo. En ese momento, el terrorista de 29 años y procedente, según las primeras investigaciones de Uzbekistán, ya ha acabado con la vida de ocho personas. Murieron atropelladas por este vehículo cuando paseaban por Manhattan. Hay también más de una decena de heridos, entre ellos los ocupantes del autobús con el que después del atropello colisionó la furgoneta. Fue entonces cuando el atacante decidió salir corriendo. Llevaba dos pistolas y fue bastante aterrador. Al parecer, una nota encontrada en el vehículo del terrorista, que podría haber actuado en solitario, atribuye el atentado a Estado Islámico. Como respuesta, Donald Trump ha anunciado el endurecimiento de los requisitos de entrada al país. Tenemos que ser mucho más duros, tenemos que ser mucho más inteligentes y tenemos que ser mucho menos políticamente correctos. Entre los fallecidos hay cinco personas argentinas. Se encontraban en Nueva York celebrando un aniversario estudiantil. Escuchaba las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Ángel Luis Barreda negaba con la cabeza. Vamos a ver. Si la misma noticia dice que se radicaliza en Estados Unidos, quiere decir, y Estados Unidos es de los brutos que como se ponga el presidente a decir barbaridades, nos cortaba la cabeza a todos, hasta los que no estemos en Estados Unidos, quiere decir, ¿qué lectura al final terminamos haciendo? Terminamos haciendo la lectura de que ese sistema a lo Trump no es precisamente la solución. Seguramente no hay ninguna solución. Yo siempre digo que dale una pistola a una persona y tenemos un asesino en potencia. Eso es verdad. Pero vamos, dice, es que tenemos que dejar de ser políticamente correctos, dice, y vamos, y que vamos aquí a... A endurecer los requisitos del trabajo. Nada, pero vamos a ver. Pero si es que este se ha radicalizado dentro, si no ha ido fuera. Es decir, si se trata de que se ha radicalizado dentro, quiere decirse que dentro, es decir, el sistema, el mundo está loco. Y como el mundo está loco, pues lo que te digo, antes había, ahora estoy leyendo una serie de libros de historia, fíjate tú, de la época de Carlos III, de Carlos, de los últimos reyes, de Fernando Alfonso II, de Alfonso III, fíjate, ponían una bomba, uno de estos, de las pocas bombas que se ponían. Y bueno, fíjate lo que nos parece, ahora estamos todo el día de bombas. Bueno, también se ponían, ¿no te crees que no? No, no, que se ponían, te quiero decir, que si hombres anarquistas... Es un tipo de terrorista concha imparable. La verdad es que me ha tocado muchas tertulias hablar de este tema, quizá a lo mejor no debería de volver a venir, porque cada vez que hay... Te toca, te toca una. Claro, yo digo, jolín, a lo mejor soy yo la gafé, no creo, ¿no? No tiene nada a ver. Es una broma. Digo lo que siempre digo, ¿no? Me parece terrible que las cosas no se resuelvan con la palabra, que no se resuelvan con lo que nos hace fuertes, que hoy por hoy sería la democracia. Siguiendo con esa idea del miedo, estas cosas al final lo que hacen es que se tomen medidas antidemocráticas, como el propio Trump comenta, que se tomen medidas contra la entrada de seres humanos, que tendríamos que tener libertad de movimiento en todos los territorios. Y luego me parece terrible porque Trump el otro día, a través de Twitter, incluso decía al Poder Judicial, que teóricamente es independiente, pena de muerte para este hombre. O sea, que el presidente de un Estado democrático se atreva a decir todo esto... Bueno, es un presidente un poco especial. Bueno, es muy especial, pero hay que denunciar este tipo de prácticas, ¿no? Ya, ya, pero quiero decir que no es el presidente tipo de los Estados Unidos. Claro, es que el siguiente paso es fascismo, ¿no? Voy a coger yo el poder y voy a hacer las leyes yo y voy a declarar el estado de excepción y el estado de sitio. Claro, me encantaría, ¿eh? Claro, pero ¿a quién alimenta todo esto que efectivamente estoy contigo? Es muy difícil y muy complejo de resolver, y lo hemos hablado más veces, y es un problema para el que no tenemos elementos, ¿no? Es un problema también complejo que viene de antes, o sea, hay un pasado que está marcando cómo evolucionan estas cosas. Es verdad que luego se ceba, yo creo, que en aquellas personas que tienen menos recursos personales, y entonces rápidamente son carne de cañón, que esa es otra, pero el siguiente paso en esa cultura del miedo es fortalecamos las fronteras, fortalezcamos el control de la gente. Sí, la gente quiere seguridad y se aprovechan de eso efectivamente, y se vende esa imagen, sí. Y es que se alimenta al final un fanatismo por todos los lados. Pero luchar contra ese fanatismo, el otro fanatismo, es muy difícil. Yo creo que es imposible realmente, porque a ver cómo pillas tú a un tío, se pillan muchos, ¿eh? Se pillan muchos, por lo que pasa es que no se hace publicidad de ellos, lógicamente. Quiero decir, es verdad que los cuerpos policiales, los cuerpos de seguridad, el CNI, están constantemente, como es su obligación, claro, pues intentando evitar estas cosas. Alguno se escapa, porque es normal, y porque además es muy difícil, cuando hay un tío solo, aunque lleve mucho tiempo preparándolo, si no deja muchas pistas, pues al final va un día a puni, que se carga a 10 personas fácilmente, o a 20 o a 100, porque claro, siempre van a sitios con este tipo de armas que hay ahora, ¿no? Los coches, las furgonetas, en un sitio donde hay mucha gente paseando, matando, yo no creo que haya que matar a nadie, pero matando a los más inocentes de los inocentes, a los que estaba allí en ese momento, ¿no? Eso es muy difícil de evitar. Y la forma de defenderse de los estados, que es la que dices tú, claro, es muy complicada, porque a la gente le puedes vender seguridad, pero para venderle seguridad le estás quitando libertad. Es el eterno dilema de siempre. Es muy complicado, a mucha gente le gusta que le vendas seguridad, porque también es verdad, ¿eh? O sea, la culpa no siempre es de Trump, no. Hay muchos ciudadanos que piden, además lo piden muy fuerte, que quieren esa seguridad porque no hay derecho, no sé qué. Entonces, el equilibrio es complicadísimo. Luchar contra eso y a la vez mantener todo aquello que nos ha costado tantos años conseguir y que todavía no está conseguido, ni mucho menos del todo, pero bueno, esa libertad, esa democracia, ese que la gente pueda vivir libremente y hacer su vida tranquilamente y mejorar las cosas, no sé, es complicado el equilibrio. Yo creo también que hay un fracaso claro del humanismo, de los derechos humanos, ¿no? Decimos, estamos mal porque estamos todo el mundo citando a Machado. Lo voy a citar. Mala gente que camina y va envenenando la tierra. Hay mucha mala gente. Y no sé lo que quieren, lo quieren todo. Aunque luego cuando se van lo dejan todo, ¿no? Yo eso sí que lo creo, fíjate, que el humanismo ha... No sé si ha fracasado, pero sí existe menos. Y es verdad que hay más egoísmo en la sociedad. Está claro, la mayoría de la gente... Está pensando en ella. Sí, pensamos demasiado en él. ¿Y esto que van a hacer o que dicen que van a hacer? ¿Me favorece en lo personal? Yo, fíjate, a alguno le va a sentar mal lo que voy a decir, pero... Hay que hacer campañas de educación. Sí, sí, pero no solo. Sí, 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 estoy de acuerdo, pero no solo. No solo ocio y entretenimiento, que eso aborrega, sino educación. Mira a Barcelona quienes se tiran en la calle los primeros estudiantes. Bueno, a algunos estudiantes, tampoco, no seas injusto. No, no, las imágenes son pistónidas. Ya, bueno, pero hay otras imágenes de otra gente que no va. En la puerta de la universidad. Son hilos muy bien movidos. Efectivamente. Que sí, lo que quieras, pero están ahí, ¿eh? Y te llenan una calle, y te bloquean la universidad, y te bloquean las calles y las autopistas. Pues claro, porque eso ya lo manipulaban por nosotros en la universidad. Ah, verdad. Que alrededor de 200 personas se manifestaron el sábado pasado en Guardo, exigían a la Consejería de Sanidad una unidad móvil para esta comarca del norte palentino. Recuerdan que actualmente solo hay dos para toda la provincia. También han pedido a la Junta que amplíe el horario del servicio de rayos y han reiterado la necesidad de un centro de alta resolución para sus vecinos. Están cansados de oír un no por respuesta por parte del consejero de Sanidad. Piden para esta comarca otra unidad móvil. Actualmente hay una con sede en Cervera de Pesuerga que da servicio a todo el norte y centro de Palencia. Es una reivindicación que se remonta al año 2002. A veces Cervera tiene que ir a Aguilar o irse a apoyar un poco a la otra si hay un accidente o lo que sea. Y que aquí hace falta que somos población. Porque además no solo sería para Guardo y Comarca, sino sería también Saldaña, Cistierna, Riaño. Los vecinos de Guardo y la comarca llevan pidiendo una unidad móvil desde hace 15 años. Pero no es la única reivindicación. También piden a la consejería un centro de alta resolución y la ampliación del servicio de rayos. Piden que se pongan el lugar de estos vecinos que para acudir al hospital de Palencia tienen que hacer más de 100 kilómetros en algunos casos. Estamos abandonados. Estamos a 100 kilómetros de Palencia. Nos pillan muy lejos Palencia. Aquí hay mucha población, mucha población en la pantalla. Sus demandas están pensadas para atender a 10.000 pacientes de un total de 35 poblaciones del norte. Una manifestación a la que acudieron representantes políticos de todos los grupos y a la que también se sumó el alcalde de Guardo. El 20 de enero está convocada otra movilización que se va a celebrar en Valladolid. Como pasa el tiempo, lo comentaban 15 años ya pidiendo mejoras sanitarias en el norte de la provincia de Palencia, Urbano. Es que es triste, ¿no? Que lleven 15 años en el norte de la provincia de Palencia, que luego decimos todos, ¿no? Todos, yo me incluyo. ¡Ay, qué bonita la montaña valentina! Precioso, yo estaba ahora estos días. Claro que lo es. Precioso. Y que tenga que pedir esta gente... Es que me da la risa, me parece mentira. Me parece mentira que todavía esto... Yo me acuerdo, fíjate, lo que te voy a decir, qué tontería. En las primeras elecciones democráticas, la UCD llevaba en su programa electoral, entre otras cosas, a hacer un hospital cada 100 kilómetros. Es decir, que a un individuo cualquiera le pillara 50 kilómetros. Igual era utópico, no digo, pero estamos hablando de hace 40 años o no sé, 30 y muchos años. Y que todavía haya vecinos de nuestra tierra, de Palencia, de Castilla y León, que es verdad, que tienen que expresarse 100 kilómetros para ciertas cosas. Que tienen que venir a la consulta, que tienen que repetir la consulta, hacerse pruebas. No sé, a mí me parece una barbaridad. Yo creo que los dineros de las administraciones tienen que repartirse. Y hay algo que siempre decimos, aquí lo hemos dicho muchas veces, fundamental, ¿no? La sanidad y la educación. Siempre. Yo lo he oído... Bueno, pues no sé, aspiran. Tienen toda la razón. Yo les doy toda la razón. Estoy con ellos y, desde luego, creo que hay que exigir a la Junta de Castilla y León que trate un poco mejor a Palencia porque la trata muy mal. Así en general. Una pregunta sin ánimo. De ofender. No, es que no lo sé. ¿El alcalde de Guardo no es procurador en las Cortes de Castilla y León? Es decir, solamente hago esa pregunta. No lo has dicho porque iba a la manifestación ni nada. Ah, encabezaba la lista, ¿no? Sí, estaba ahí. Eso hemos oído. Bueno, pues mira. Todo dicho. Trastengamos a los políticos, haciendo de un lado y del otro, para no perder el voto, es decir... Bueno, no fue a la concentración, no encabezaba la manifestación, pero estuvo ahí. Pero estaba allá, a mí me es igual. Es decir, eso es, eso, en mi pueblo, y lo siento porque yo tengo buena amistad con el alcalde de Guardo, me ha llevado siempre muy bien. Eso es hipocresía pura. Vamos a ver, si los propios, si los que legislan, los que se sientan en un... Porque estaba en todo, había representación política de todos los partidos. Creo que de todos los partidos, sí. Sí, pero... Pero, encima, por ende... Vamos a ver, tienes un cargo donde te sientas en un hemiciclo donde puedes decir, señor Herrera, a usted no le voto los presupuestos... Pero si no hace falta, vamos a ver, en Castilla y León, en Castilla y León, el Partido Popular lleva muchos años gobernando en nuestra comunidad. Bueno, se ha hecho... Sí, las cosas se hacen viejas por el tiempo. Pero quiero decir, quiero decir que yo siento que mi provincia, yo lo siento, porque es que yo ando mucho por los pueblos también como tú, y el norte está desatendido no solo en sanidad. Pero, en fin, pues vamos a exigirlo ya de una vez, empezando por el alcalde de Guardo, porque es el alcalde de un pueblo que está afectado. Y el de Cervera, y el de Salinas, y el de Aguilar de Campó, etc. Lo tienen que exigir, porque yo creo que por las buenas no nos llega nada. Y luego, hay una cosa clara, yo, desde luego, la sanidad y la educación no se tocan y han de mimarse. Y los recursos tienen que ser bien gestionados. Claro, claro. Pero también el tema de los territorios, ¿no? O sea, tú tienes la mala suerte de que te toca la capital de provincia, lejísimos del pueblo en el que vives, y ya tienes las de perder. Vamos a hacer una política de desarrollo territorial de otra manera, ¿no? Y si resulta que me pilla más cerca Reynosa, creo que está más cerca de Palencia, al lado, pues tendré que ir a Reynosa y no pasa nada, ¿no? Es que es una obviedad. Pero no decimos que vivimos en una nación, todos y todas, España. Y de pronto, lo que para unos casos es el 155, era el 155, en el otro, no, 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 tenemos que respetar la frontera. Es absurdo, porque se están haciendo con otros países de la Unión Europea. Es que este tema es la vida de la gente, es su salud o su muerte. Entonces, palabras mayores, y pocos se han enfadado, tenían que salir todos los pueblos. Y pocos se han enfadado y pocos recursos se tienen, porque al final dicen, se mueren los pueblos, coño, o se mueren, o les matan. O a ver, si yo soy mayor, me voy a vivir a Palencia para que me den una garantía de salud. De hecho, eso está sucediendo. La tierra de campos, que tiene un montón de agricultores jubilados y tal, están viviendo en Palencia. Es decir, donde ahora se vive, mira, donde casi no hay listas de espera, salvo estas cosas que no hay listas de espera, es falta de servicios, que es distinto, eso es en los pueblos. Tú vete a Madrid y para que te vea el dentista, te tiras 15 días. Claro. Tú vas a Palencia, es decir, y dime cuánto tiempo te falta, y así, y así todo. Bueno, lo de los dentistas habría que mirarlo, que los dentistas de la Seguridad Social son los acalmuelas. Sí, eso es verdad. Para un tratamiento de verdad. Lo de los dentistas es un tema... Pero ya que te has puesto, vamos a pedir que entren los dentistas en la Seguridad Social, vamos a pedir lo que ya hemos pedido. Vamos a ver, que sí, te lo debemos hacer. No, ya que te pones. Con todos los tratamientos. Mi dentista cuando vaya ya verás que bronca me va a echar. ¿Qué ponemos? ¿Un hospital? Aunque ahora ya últimamente se habla menos de un guardo. No, yo no estoy hablando de eso. He dicho que había un plan de hace 40 años. No, no, que ya sí, sí, sí. Que decía eso. Y digo yo que no hemos sido capaces en 40 años de utilizar, por ejemplo, el de Reynosa, que ya está hecho, mejorarlo, ampliarlo para toda esa zona. Porque efectivamente a mí me parece que las fronteras están muy bien en los mapas. Pero luego tú vives en Aguilar de Campo y estás al lado de Reynosa. ¿Para qué te vas a venir a Valencia? En Valencia la culpa la tuvo de Burgos. Cuando hizo la división provincial... Ah, fue el que tuvo la culpa. Hombre, está clarísimo. Nos hizo una provincia que es una longaniza. Y tenía que haber hecho una que fuera un donuts. En todo caso, como eso ya no lo vamos a poder cambiar ahora mismo, lo que podemos hacer es exigir que se haga un reparto racional de los recursos en función de los territorios. Bueno, en esta línea vamos con otro tema que también viene muy al hilo porque ya han comenzado, seguro que también lo saben a funcionar, las nuevas líneas de transporte puestas en marcha por la Diputación de Palencia que facilitan además las cosas a los vecinos del norte de la provincia que tienen consultas en Palencia y que les dejan además imparadas en los centros hospitalarios. Desde el grupo Ganemos han agradecido los esfuerzos pero dicen que son un parche y que la solución debe darla la Junta reforzando el centro de especialidades de Cervera, firmando un convenio con Reynosa y habilitando un centro de altas resoluciones entre Guardo y Riaño. Pero de momento ese es el transporte que facilita la Diputación de Palencia además con precios muy simbólicos. Concha. Sí, yo he estado mirando los precios y me parece que es verdad que son simbólicos. Yo estoy con lo que has comentado, Guilherme, lo que estábamos diciendo aquí, lo que ha dicho Ganemos, estoy totalmente de acuerdo. Creo que este tipo de transportes están bien pero no dejan de ser un parche, como dicen ellos. Ahora, es verdad que este tipo de transportes no solo tendrían que ser para el tema de salud sino para permitir la movilidad de la gente de los pueblos porque hay gente que si no tiene un coche ya no puede ir a ningún sitio, ya no hay cercanías de trenes. La red de autobuses no funciona, como lo llamábamos, el coche de línea famoso cada vez se alaja o fuera, dependiendo del territorio. Entonces, esta gente que tiene que quedarse ya en su pueblo. Hay también lo que se llama transportes a la carta, es decir, a la demanda, necesito ir tal. Y entonces hay un taxi que es asequible y que está subvencionado para que la gente pueda ir desde a comprarse ropa hasta a cualquier necesidad que tenga. Y lo de la sanidad, bien, pero que sea con carácter temporal, que no tenga que pasar otros 15 años para que esta gente tenga ya, resulta, sus necesidades básicas. Previamente, Ángel Luis y después Urbano. Sí, yo hay una cosa que contra el vicio de pedir la virtud de lo dar. En fin, vamos a ver, claro que lo ideal sería toda esa serie de cosas, el centro especializado y no sé cuántas cosas más, pero estoy seguro que esto por lo menos es algo que tenemos. Y que está claro. Eso está claro. Y que hay que valorarlo también. Hombre, por supuesto. Claro, que después se diga, y más, que sí, y más, y un huevo duro, además de todo eso. Es decir, pero no es eso. Sí, el aquí y ahora es esto, a mí también, me parece estupendo. A mí esto me parece una buena solución, claro. Y claro, con la protesta de los coches de línea, que si ahora iban pocos, imagínate a los que van a venir ahora con este invento. Pero son coches de línea subvencionados, alguien pagará la gasolina. No, 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 pero que la empresa, las empresas concesionarias no son estas. Ah, no, ¿y a quién van a dar esto? A otros empresarios, el libre mercado es el libre mercado. Yo entendía que los que ya hay les dan una solución para que los billetes sean asequibles. No, 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 ¿se crea un autobús solo para esto? No, 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 ¿se crea un autobús específico? Es específico. Es específico. A mí también me parece que es una buena solución temporal. Bueno, no sé si temporal. Es muy difícil resolver el problema territorial porque somos una longaniza, lo que tú dices. Es muy complicado. Bueno, en toda Castilla y León es complicado. Pero lo que no podemos hacer es dejar abandonada a la gente. Claro. Es difícil, hay que intentar arreglarlo, mejorarlo. Pero mientras tanto, habrá que hacer algo. Esta es una solución que, en el caso de las consultas, habría que hacer que la gente no tuviera que venir cada dos o tres días. Hay una propuesta, proposición, acuerdo, ya ha aprobado en la Junta de Castellano hace un año y medio así, que se llama consulta de alta resolución. ¿Qué quiere decir? Es muy sencillo. Pues que un señor no venga hoy y dentro de tres días hablamos de personas mayores que están a 100 kilómetros. Eso se aprobó, pero todavía no sé si se hace. Para el Hospital de Valencia. Son ideas, pero todas esas ideas juntas pueden mejorar la vida de esta gente. Sí, sí, sí. Entonces, todo eso hay que proponerlo, aprobarlo y luego ejecutarlo. Porque muchas veces hacemos cosas, pero no se hacen. O sea, decidimos, pero no se hacen. Y luego hay una línea ahí que a mí me sorprende, que es la que va por el norte. Las que vienen hacia Valencia son para consultar. Las que van por el norte, imagino que también será para aprovechar los recursos que hay allí en Aguilar, en los centros de salud de Aguilar y de Cervera y de Guardo. Digo yo, porque cada uno tendrá unas competencias y tal. Esas líneas, esa zona donde hay mucho tráfico, sobre todo por las galleteras de... La transversal, esa que va de ruedas a Aguilar. Eso es, además de la implicación de la Junta, que está muy bien, y de las personas que también estén muy bien, yo pediría la implicación de algunas empresas que se benefician de eso. Y podrían echar una manilla también, porque aquí tenemos que echar una manilla a todos. Sí, sí. Que sí. Estamos poco acostumbrados a pedir esto, pero yo creo que es importante que echemos... A ver, el sector privado, el sector público y los ciudadanos apoyemos, no solo de palabra, porque claro, es muy sencillo de palabra, sino también con hechos. Y podemos mejorar mucho las cosas, si lo sabéis vosotros perfectamente. Con pequeños gestos de cada uno, pequeños, no hace falta grandes inversiones. Pequeños de cada uno, se pueden mejorar mucho. Y a mí es que me da mucha pena, porque yo he viajado por la provincia y sigo viajando, pues cuando era un crío, ¿no? Y da mucha pena ir por algunos sitios, da mucha pena. El último que apague la luz. Vamos con un último tema, porque quedan pocos minutos, pero desde luego que es un tema, y además muy curioso, están cambiando mucho las cosas en el mundo. Y fíjense que también están cambiando la forma de pasar el duelo. Internet, además brinda un nuevo espacio en el que recordar a nuestros seres queridos y que ya no están, o de compartir condolencias. En la era digital hemos encontrado, atención, Ángel Luis, hasta una red social. Te estoy mirando, a ver, porque vamos. Es una red social para fallecidos. ¿Cómo que una red social para fallecidos? No, pero así, como lo escuchas. Hablan desde el más allá. Es decir, viene, que si yo quiero comunicarme, que mi madre vive felizmente, pero con mi padre, pero no, pero con mi padre. Es que tengo la gran suerte de tener una madre de 92 años. De 92 años es tu vida. Qué bien. Bueno, pues una red social para los fallecidos, lo vemos. Yo quiero hablar con mi padre. No existe el fin del duelo por haber perdido a un ser querido sin la despedida. La despedida es tan necesaria como la buena elaboración del duelo. Luego cada persona elige una manera de despedirse. Asumimos la pérdida cuando decimos adiós. Te apetece decirle adiós y que le quieres y lo importante es que ha sido para ti. Pero Internet nos brinda herramientas para convertir ese adiós en un hasta luego. Las redes sociales permiten mantener abierto el perfil de un fallecido. Son las cuentas conmemorativas que se convierten en auténticos homenajes. Existen otras que ofrecen perfiles póstumos. Son las redes sociales para los muertos. Para la gente que crea que eso le sirve y le reconforte en no haberlo hecho en vida, pues está bien. Una manera de recordar o al familiar o a la persona que querías. Recuerdo que la persona deje sea más bueno todavía. Se presentan como altares digitales, depósitos en la red de recuerdos, emociones y condolencias. Que nos ayude a mantener el recuerdo y poder decirle adiós de una manera activa y poder publicar algo cada vez que me apetezca. Estos epílogos digitales dejan una huella imborrable en la red. Auténticos altares digitales. Bueno, esto, y hay cura que echa la piel. No, creo que no. Puestos a utilizar la expresión del altar, pues yo quiero un cura que además aparezca en la pantalla. Y hay otras personas. Primero, primero. ¿Te gusta la iniciativa o no? No, hombre, vamos a ver, esto es horrible. Es decir, yo bastante estoy, a ver si consigo que mi mujer, Mechi cariño, que te lo digo públicamente para que sin más caso, esparza mis cenizas con permiso o sin permiso, me es igual, por todo el camino de Santiago. Ahí está. Un puñadillo. Muy bien. Es ilegal, pero no va a estar ya. Bueno. Claro, es decir, yo con eso tengo bastante. Es decir, pero mi hija, hay gustos para todos. Claro. Mi hija siempre va a trabajar un poco antes. Eso también es verdad. Y mientras enciende el ordenador, ¿sabéis con qué abre el ordenador? Con las esquelas de Palencia para ver si conoce a alguien. Madre de Dios. Que eso hace falta gusto, ¿eh? Es decir, así que a mi hija seguramente que le gustaría metería la tecla y diría, a ver, ¿viste que me suena? ¡Pum! Tecla de tecla y dice, hombre, fulano. Mira, mira, ¿y qué dicen que dice esto que dijo el fulano? Que fue muy buena persona. Y además puede interactuar, ella puede aportar. También puede aportar cosas, fija. Bueno, yo creo que hay gente muy lista que está buscando el negocio y el mercado. Si hay alguien que le consuela esta fórmula, pues muy bien. Yo no entro ni salgo. A mí personalmente no me gusta. Yo creo que las redes son espacios vivos donde, bueno, pues se comparten las creaciones, se comparten el saber porque este espacio virtual es también el ágora, el sueño griego de compartir el saber. Yo puedo recibir información de cualquier lugar del mundo siempre que esa persona haya compartido generosamente lo que sabe o lo que ha vivido, lo que piensa y eso me parece bien. Ya lo de convertirlos en las redes de los muertos, pues a mí me supera. Una cosa, este negocio no es nuevo, incluso hay grandes artistas que han visto que era muy interesante y reducen todas las aportaciones de la persona que ha muerto a una escultura que vale una pasta terrible. O sea, que tú te llevas a tu casa toda la información hecha en escultura o recrean lo que tú les pidas y, bueno, hace años que esto existe, o sea, ya te llevas algo tangible, que es la huella que ha dejado esa persona en la red. Es verdad que vivimos un poco la cultura exhibicionista y entonces parece que nos crecemos dándonos a conocer. Pero yo prefiero eso en la intimidad. Adelante, Urbano. Mira, para resumir mucho, 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 mucho. Las redes sociales, como dice Concha, tiene razón, si quitamos el 80% de gilipolleces que se dicen en ellas, el otro 20% es cultura, efectivamente. Hay más del 80%, pero bueno. Bueno, yo no estoy muy de acuerdo. Pues esto entra en el 80% de tonterías. Es una tontería. ¿No participarías online? No, el negocio de la muerte hay en los campos de fútbol tumbas para la gente de los equipos. Es un negocio. El negocio de la muerte es inmenso, es bestial. Pero no de ahora. No, de siempre. Entonces es un cacho más de negocio. Un cacho más de negocio. No me gusta, no me gusta, pero bueno. Lo que dices tú, si hay alguien que le vaya bien... Pero muere alguien y decimos, siempre estarás en nuestro corazón y colgamos la foto. Pero lo hacemos más por las personas que se quedan y que la querían a esa persona que por la que ha muerto. Sí, 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 sí. Yo creo... Si yo lo que dices tú, si a alguien le viene bien, oye... Que lo haga. Que lo haga. Pero a mí, desde luego, ilusión, ilusión no me hace. ¿A Jesús te lo ha tratado bien? Sí, muy breve. Es decir, yo... Yo si me muero, quiero que lloréis. A mí me parece más interesante. Lo ves como todos. Lo menos que digáis. Es mejor lo de llorar. Yo, en todo caso, si dejamos fuera lo de las cenizas del Camino de Santiago... Me tendrías que haber dicho, no te preocupes, Concha, yo lloraré. Yo lloraré. Porque en el Camino de Santiago no has dicho que vas a... Por el Camino de Santiago. Recuérdalo. Sí, sí. Es ilegal. Es ilegal. Es ilegal. Pero no lo decimos. Echar un puñado de tal. Ya lo sé que es ilegal, pero... Fíjate cómo le diría mucho andarín de estos por tirar todas las cenizas. Mucho más, mucho peor está el campo de muchas más cosas y mucho más detrás. Sí. Pero yo, puestos a dejar constancia, más que eso, si es posible una estatua de Benyure, por ejemplo. Ah, sí, una estatua como la del campesino ibérico. ¿Como el campesino te gustaría, Luis? No, quiero Benyure, que se cotiza. Ojo, no, es decir, de obsesión tenemos. Eso te gusta. Es decir, cuál es el del... Yo te hago una estatua como la del campesino ibérico. No sabes tú la vasca que costó esa estatua. Ya te digo. No te haces ni idea lo que pagamos por ello. Urbano, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Laura. Concha, buen fin de semana, gracias. Gracias. Ángel Luis. Cariño, no se te olvide lo de las cenizas. Está grabado, así que si no, se lo recordamos nosotros con este vídeo. Eso, muy bien. Pero buenas noches, no recordamos. Y a ustedes también, muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana. Adiós. 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 Adiós.